¡Ey! ¡No huyas! ¡No huyas, cobarde! Eeeeh... ¡Firma Friends! Entonces, bienvenidos al episodio número 5 de Banjo Tooie. ¿Así, chicos? A ver, ¿por qué estoy aquí y no estoy en donde yo les dije que iba a estar? Eh, bueno, creo que se acaba de escuchar lo que... lo que me falta, porque... Antes de irme, estaba viendo los totales y vi que... Eh... me faltaba un Jinjo antes de irme. Y no me acordaba de dónde estaba, estuve dando vueltas como idiota antes de grabar. Y... ya lo encontré. Ya lo encontré, así que... Antes de irme de Mayhan Temple... Aquí hay un Jinjo. No me acordaba de este Jinjo, la verdad. No me acordaba, así que... Vamos a conseguir este Jinjo y está perfecto. Dos de tres, nada mal. Perfecto, uno más y... Eso, señores. Tenemos toda la familia de los Jinjo amarillos. Ok, pues bueno, ya que tenemos eso, ahora sí, pues... Ya es hora de retirarnos. Pero no es la despedida de Mayhan Temple porque nos falta una Jiggy que, pues... Como ya lo había explicado, no lo podemos sacar todavía. Pero bueno, vamos a ir a ver a Magisugi. Para ver este... Bueno, nos piden cuatro. Yo tengo once Jiggy. Así de pro soy. Bueno, ni tanto. Mejor cállate, Tony, que... Malo eres en este juego. Ok, vamos entonces a hacer el desafío. Y me quedé con Kazui, pero bueno. Ok, el siguiente nivel que estamos por abrir... ¿No sufras, Banjo? ¿No sufras? No, no sé si era Banjo, pero... Ay, ¿por qué sufre? Es que ya se acabó la temporada de Doctor House. Ya sé cuánto acabó Doctor House, güey. No, ese no iba ahí, ya. Sí, por si estoy fallando en los más fáciles, imagínense en los más canijos, en los más avanzados. Va a estar horrible, güey. Ahí está. Habéis completado el desafío 2 de Jigimagi. Así que el Altísimo Maestrísimo va a mostrarles el camino. Y bueno, yo dice que le dejen un like hoy. Ok, sí, hace su... Su Dorime poderoso. Invoca el Kamehameha Celestial. Contemplad la fuerza del poderoso Jigigigui. Ah, era Jigigigui. Ok, perdón, me confundí. Y con el Kamehameha Celestial... Abre la entrada al siguiente mundo. Así de poderosa es la técnica que... Primero recibe el Kamehameha y después se queda quieto. ¡Y pum! Sin duda son los elegidos. Incluso tenéis Jigigis suficientes para encarar el desafío 3 de Jigiguiui. Ok... Pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer ya que termine el mundo número 2. Los voy a dejar con la expectativa. Aunque bueno, la gran mayoría de los que ven mis videos... Este, pues ya... Bueno, de los que están viendo esta serie ya se lo han acabado. Estoy muy seguro. Que por cierto, se me había olvidado decir esta curiosidad. Aquí hay un túnel secreto. En donde hay varios letreros. Según yo, estos te dicen como sugerencias o... Este... Detalles que normalmente podrías pasar por alto. Así que pues, ahí está el detalle. Por si son súper, súper principiantes. No tanto como yo, pero... Pero si les sirve, pues ahí está. Ok, entonces vámonos de aquí. Gracias, este... Dorimee Vigilante Poderoso. Y vámonos entonces al siguiente mundo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese siguiente mundo? Bueno, como ya aprendimos a agarrarnos de las orillas... Podemos pasar por ese lugar. Así que... Vamos entonces. Ok, aquí hay un tipo que... Y ya lo había visto. Y aún así me pega, güey. ¡Dóndele! Este es ese hombre. Ok. Ok, sí. Me quedé callado porque me sorprende que Banjo tenga esa voz, ¿saben? Cabrón, me asustaste. Me asustó Siri, güey. Cállate, Siri. A ver, espérame. Voy a checar eso. Ok, ya estoy de regreso. Perdón por eso. Ok, me asusté, güey. Me asusté, güey. Me habló Siri, güey. Qué miedo. Ok. Y estando acá... Escucho un Jinjo. ¿Qué hubo? ¿Dónde estás, Jinjo? ¡Órale! ¿Y esto? Ah, espérate, aquí hay unas notas. Aquí hay otras notas. Y acá veo algo. ¡Oh! Hay un Honeycomb. Nice. Y creo que por acá no hay nada más, ¿verdad? Perfecto. Ok. A ver, vamos a revisar esta... Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Qué bellas vistas, ¿eh? Qué bellas vistas. Espérate, espérate. Para la miniatura, para la miniatura. Espérate. Ok, después de la captura de la miniatura. Vamos a ver qué hay aquí adentro. A ver, a ver, a ver. Eh... Colmena de Melosa. Ok. Hola, oso grandote. Soy Melosa, la señora de la miel. ¿Y por qué no nos podía ser la señora de los Yiguis? Porque eso facilitaría demasiado vuestra aventura. Sin embargo, puedo darles unidades de energía extra a cambio de paneles vacíos. Supongo que menos da una pieza. No seas tan maleducada, Kazui. Ah, lo siento, señora avispa. Soy una abeja. Una avispa. Una abeja. Perdón. No alcanzaré bien. Estás en lo cierto. Ok. Tienen suficientes paneles para dos unidades de energía extra. ¿En serio? ¿Aceptan el intercambio? Venga. No veo por qué no. Claro. Bomboncito. Pues tira tus paneles por aquí, oso grandote. Ok. Estos traen algo, eh. Aquí están vuestras energías extra. Ok. 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 Bueno, eh. Gracias. Enfermera. Ah, Banjo. No sabía que te gustaban tanto los insectos, eh. Bueno, vámonos de aquí. No quiero ver... Ay. No quiero ver otra escena como en otro video que grabé. Pero bueno, a ver. Ah. Ya sé dónde está ese Jinjo. Sí, está aquí atorado. Ay, si tan solo supiera mover rocas. Pero bueno, luego ayudaré a ese Jinjo. Mientras, voy a desbloquear este lugar. O este... Esta cosa, pues, para teletransportarnos. Y vamos a hablar con Jump Jars, que está afuera de un nivel. Nos pide 45. Tengo 110, así que me alcanza. Vamos a ver. Huevos de fuego. Llego la hora de aprender a disparar. Lanza huevos que nos cesan de chispote real. Ok. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo inflamante huevos has adquirido? Te contaré cómo dar con Ellen un tiro. Pulsa RB para ver los huevos en la pantalla. Y púlsalo de nuevo hasta que el huevo te vaya. Ok. Eso fue todo. ¡Rompa en filas! ¿Qué es esto? Ok. Con R seleccionamos cuál es el que queremos. A ver. ¡Oh! Manitas, tengo los huevos, pero he hecho flamen. ¿Qué voy a hacer con huevos tan ardientes? Por Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Lo incendié con mis huevos. Ay, por Dios. ¿En serio, Rare? ¿En serio hiciste esto? Ay, no voy a decir absolutamente nada. A ver. Concéntrate, Tony, que ya llevamos casi 10 minutos y todavía no entramos al segundo nivel. Así que vamos a entrar al segundo nivel. Mina de barranco brillante. Ok. Perdón por quedarme callado, pero es que en serio el tema de Glitter Gulch Mine, que así se llama en inglés, me gusta, me gusta. Es uno de mis temas que más me agrada. No es de mis favoritos, pero me agrada mucho. Ok, antes de bajar por completo, hacemos esto y tenemos una... Dije... Saltamos desde acá. De esta forma. Y tenemos una página de Chiro. Al fin, cinco páginas. Venid a verme a la vieja guarida de Grunti en la montaña espiral. Y os contaré vuestro primer truco secreto. Me parece. Me parece, me parece, me parece porque... Estos son los botas de... Las botas elásticas, pero tendrás que encontrarme antes de poder usarlas. Bueno, tal vez será después. Vamos a desbloquear este pad. Y bueno, chicos, esto es Glitter Gulch Mine. Es un poco más extenso en cuanto al espacio. Más extenso que Mayhem Temple, o al menos a mí me parece. Y aquí hay un globo. Pero todavía no lo voy a usar. Ese botón lo vamos a ver después también. Ok, Glitter Gulch Mine. No es un nivel que me desagrade. Pero tiene dos Jiggies que son muy fastidiosas. Dos Jiggies que no son difíciles. Solo un poquito fastidiosas. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero el resto del nivel está bien, la verdad. A mí me gusta mucho la temática de este mundo. Ok, vamos a ver a Jump Jars nuevamente. A ver si nos enseña cómo usar esas botas. O a lo mejor nos enseña otra cosa. 85, tengo 110, hombre. Vamos a ver qué nos dice. Pico taladro. Ataque con esto, es más divertido. Escucha cómo se me ha ocurrido. Ok. Saltar alto y mantén el ET pulsado. Casois creará de cabeza en picado. Ok, caerá, perdón. Eso fue todo. ¡Rompa en filas! Ok, para explicarlo mejor. Normalmente podíamos hacer esto. Pero ahora con lo que aprendimos con Jump Jars, podemos hacer esto. Dije, podemos hacer esto. Oh yeah. Un poderosísimo picó taladro. Que no puedo decir que sea la mejor forma de matar enemigos. Pero es divertido. Es divertido si lo logras. Y pues obviamente esta técnica nos sirve muchísimo. Pero que muchísimo. Para no mover rocas. Sino destruirlas. Oh yeah. Y aquí hay una Honeycomb. Nice. Ok. Yo creo que... No voy a hacer mucho de Glittle Gulch Mine en este video. Porque quiero aprovechar para hacer un poquito de backtracking. Así que vamos a empezar con esto. Hola compañero. Cabaña del Explorador. ¿Quién eres tú? Soy Billy. Seguro que tu apellido está relacionado con el oro. ¿Cuál es? ¿Billy... ¿Bill Pepita? ¿Bill el Dorado? No. Mi nombre es Bill Lingotes. Lo sabía. ¿Qué pasa Bill? Mi amiga roedora. Dilberta salió a buscar... A buscar de oro. Pero se fue hace mucho tiempo. Oye... Echaremos un vistazo a ver si la vemos. Pero si ya la hemos visto que no. No tan rápido Banjo. Asegúrate de que... No perdemos el tiempo. Ah, es cierto. ¿Recibiremos un premio si la encontramos? Gente de ciudad. Son todos iguales. ¿A dónde podrá haber ido? Sí. Estoy... Estoy seguro de que entré por un túnel. Ok. Bueno, pues sí. Tenemos que volver a Mayhem Temple ahora sí para liberar a Dilberta. Con la técnica que usamos. Así que... Pues... Vamos a empezar con el backtracking. Así que chicos, nos vemos en un ratito. Ok. Ya estoy de regreso señores. Y sí. Aquí está Dilberta. Y pues como nos había dicho en anterior ocasión. Tenemos que mover la roca. O en este caso destruirla. Ahí está Dilberta. ¡Y! Muchas gracias. Por desbloquear mi pasatizo. Nos merecemos una Jiggy. Suéltalo animal de plaga. ¡Y! Tienen que venir y ver. A Billy, mi maestro. Para tratar ese tema. Ok. Pues ya está el túnel. Así que aprovechemos el túnel, ¿no? Ahí estamos. Y... ¿Y Dilberta? Eh... No podemos ser más rápidos que Dilberta. Digo, ella entró primero. Sí, la neta no sé por qué pasa esto. Pero pues para que llegue Dilberta. Tenemos que salir. Y volver a entrar. Así que... Hello. Eh, what? Eh... ¿Y Dilberta? A ver. Mi amiga roedora. Dilberta sigue desaparecida. Tiene gracia lo que digas. Dimos otra vuelta a ver si la veíamos y dimos con ella. ¡Aquí está! ¡Hola, cariño! ¡Estoy en casa! ¿Qué? ¿Dilberta? ¿En serio eres tú? Estoy tan feliz de que hayan encontrado a mi Dilberta. Esperen, ¿son pareja, güey? ¿No está eso pareja? ¿Cómo está? Ok. Oh, gracias por la Jiggy, oye. ¿Puedes ver? So happy. No recordaba que ellos... Oigan, ustedes son pareja. Ok, ahí está nuestra primera Jiggy de Glittle Gulchmine. Sí, este es de Glittle Gulchmine, no es de Mayhem Temple. Pero bueno, vamos a regresar a Mayhem Temple para que puedan ver los totales, que ya tenemos Mayhem Temple al 100%, señores. Así que... Ah, no, perdón. ¿Qué invisibilidad acabo de decir? Más bien lo que quería decir... Se me fue el pedo. Es que ya podemos sacar el Mayhem Temple al 100%, así que vamos a regresar al lugar que no podíamos hacer nada. Para poder hacerlo de una vez, porque si lo hago después, créanme, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Así que... Venga, Banjo. Vamos al otro lado de esta fuente. Y aquí hay otra piedra, así que... Vamos a picotaladrar. Oh yeah, ok. Vamos a ver entonces qué hay aquí. Ok, el detalle aquí es muy simple. Eh, nada más que a veces estoy un poquito idiota y se me va el pedo. Pero a ver... What the fuck? No quiero esa madre, güey. Chansey me da mala suerte. Ok. Lo que tenemos que hacer es esto. Eh... Tal vez no era en ese. Tal vez era en este. Ey. Yo recuerdo que era en uno de estos. Ahí está. Ok. Le hacemos un pequeño terremoto a una torre y la Jiggy pasa a la siguiente torre. Y tenemos tiempo límite, así que... Esto háganla... Háganlo deprisa, oigan. Ahí está. Bien. Entonces nos faltan otros dos. Ah, pero maldito su carita, en serio. Ahí estamos. No me tiene que poner el letrero cada rato, eh. En serio. Ok. Nos falta uno y hay que correr después de este. Ahí está. Y la Jiggy ya está en una parte accesible. Así que... Venga, pele, 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 pele. Uy, cuidado, su carita. Y ahora sí, señores. Última Jiggy de Mayhem Temple. Buenísima. Y ya... Ahora sí. Ahora sí. Toma, pinche su carita. Ahora sí, como pueden ver, tenemos Mayhem Temple al 100%. Ay, madre santa, que costó. Pero bueno, ahí está nuestro primer gran progreso. Ok. Antes de seguir en Glittle Gulch Mine. Sí, yo creo que Glittle Gulch Mine lo seguiré para el próximo episodio. Pero antes de continuar en ese nivel, quiero hacer, pues obviamente lo de Cheeto. Y aparte un par de cosas que hay en... En la montaña espiral. Así que nos vemos en la montaña espiral, chicos. Y con este tema, hemos vuelto a la montaña espiral, señores. Ok. Antes de ir con Cheeto, quiero hacer una cosa. Que es algo que vimos en el primer episodio, pero no le tomamos importancia. Que es esta piedra, cerca de la casa de Banjo. ¡Socorro! ¡Soy yo, Roysten! Me tiraron en la barbacoa y terminé bajo de esta pesada piedra. Por favor, quítenmela de encima. ¡Apenas puedo respirar! Ok. No te preocupes, amigo. ¡Yo te rescataré! ¡Hell yeah! ¡Ah, sí está mucho mejor! ¿No deberías estar en un lugar seguro como en el agua? Tienen razón. Si no vuelvo pronto al foso de la montaña espiral, probablemente me deshidrataré y muera. Y supongo que esperas que te llevemos. Pues, iría por mi propio pie, pero no... Pero nosotros, los peces de colores, no es que hayamos desarrollado mucho eso de las extremidades. Pero bueno, lo bueno es que Banjo tiene una mochila, así que lo vamos a llevar. Y por alguna razón Banjo es mucho más lento. O por lo menos yo lo siento lento, pero bueno. ¡Sobres, amigo! ¡Eres libre! ¡Gracias, chicos! ¡Quizás estas burbujas extra sean de utilidad! ¿Burbujas? ¡Queremos una pieza de Jiggy como mínimo! Lo siento, pero no tengo ninguna. Sin embargo, puedo enseñarles a nadar más rápido. Tan solo pulsa A y X al mismo tiempo. ¡Hasta luego! ¡Ok! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Este me gusta! A ver, vamos a ver. X y Y. ¡Wow! ¡Señores! Ahora sí que somos Banjo el marinerillo. Ni alcanzo lo que digo. Pero sí, chicos, esto es muy, muy útil. Nos va a ser muy, muy útil para más adelante. Ok. Eso es una cosa. Ahora... Venga, voy a hacer lo de Chito y luego hago lo de... Lo otro que me falta. Así que vamos entonces con Chito a darle las últimas... Digo, las cinco hojas que tenemos. Y Banjo, gracias. Vamos por acá. Esta es una forma más rápida de llegar a la guarida. Ahí estamos. Perfecto. ¡Hola, Chito! Tenemos tus páginas. Temas. Qué buen temas. ¿Cómo estamos, Chito? Genial. Tienen suficientes páginas para que les cuente un nuevo truco secreto. Ya era hora. Al grano. Primero suelten mis preciadas páginas. Con mucho gusto. Ok. Mi primer truco es... Feathers. ¿Entendido? Aquí tienen una pequeña pista de cómo activar el truco. Templo Maya. Cámara de los códigos. Letras. ¿Lo habéis entendido? No sigo... No, sigo sin entender. Yo sí, Banjo. Venga, usemos el truco. Este es un menú con todos los códigos que te he dado. Ok. Feathers es nuevo. Ok. Bueno, para activar ese código, ¿se acuerdan de aquel templo que tenía que desbloquear con el Goliath? Bueno, pues ahí está el templo del código. Entonces, ahí tenemos que ir a poner Feathers. Y, este, pues ahí se activará el código. Antes de hacer eso, voy a hacer este vuelo. Porque, este, yo no fui para acá, este, cuando estábamos en el primer episodio. Obviamente porque, pues, de momento no podía hacer nada. O sea, si iba a este lugar... Sí, se puede venir para acá, para la cascada. Si iba aquí antes, iba a ser una pérdida de tiempo porque no podía hacer nada. Pero ahora sí podemos hacer algo. Esto es... Más allá de las... Más allá de la cascada. Ok. Ok, una prisión y... ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Un cartucho de Banjo Kazooie? Rayo, no le puedo hacer nada. Pero... Si tan solo hubiese una forma de acceder... ¡Espera! ¡Sí la hay! Allá están viendo... Es un borde. Así que... ¡Vamos! ¡Eje! ¿Ven? Si hubiésemos venido aquí antes, no hubiésemos podido acceder a este lugar. Así que... Dime que puedo llegar a mi caset. ¡Oh, yeah! ¡Eso parece un cartucho de Banjo Kazooie! Me pregunto, ¿qué habrá dentro? Hmm... Pues vamos a ver... ¡Ey! ¡No huyas! ¡No huyas, cobarde! Eh... Ok... ¡Vaya, vaya, vaya! Es un huevo plateado muy llamativo. Será mejor guardarlo en un lugar seguro. ¡Ey! ¿Un huevo plateado? Según yo sí podía ver esto, pero al parecer no me lo muestra. Pero bueno, ese huevo es un objeto de los... Eh... De los ítems especiales del Stop and Swap. ¿Se acuerdan de ellos? Que también los conseguí en Banjo Kazooie. Eh... Pues sí. Aquí están de vuelta los ítems del Stop and Swap. Eh... Obviamente, pues... Ya todos sabemos que no tienen tan importante utilidad. Este... Ya sabemos que se utilizan en Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Pero pues igual está ahí el... El huevo por si lo quieren conseguir. Ok. Eh... Falta ir a activar el truco. Y... ¿Qué otra cosa falta? Que se me está yendo el pedo. Ah, bueno. Podríamos ir a revisar lo que hay dentro de ese huevo. Creo que podemos. Bueno. Vamos a ir a ver primero qué hace ese huevo. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Así que... Ahorita los veo, chicos. Bueno, antes de irme, creo que... Olvidé un detalle importante que... Arriba de esta casa hay una... Nota... De clave Sol. Así que como ya podemos agarrarnos de las orillas... Perfecto. Ya podemos acceder a esto. Nice. Y ahora tenemos... 155. Nada mal. Ok. Creo que era lo único que había por aquí. Creo recordar... Yo creo que sí. Pero bueno. Ahora sí. Ya nos vemos en... En Mayhem Temple. Ok. Todavía estoy igual de menso. Dije que quería hacerlo del... El huevo. Así que... Hey. Aquí hay un pasadizo. Y hay un huevo gigante. Ok. Y no hay nada más por acá. Ouch. Está hombre. Pinche heterodáctilo. Pinche dragón Yu-Gi-Oh! No sé. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. Aló. Gallinero de huevina. Hola. Hola. Cacá. Soy la gallina huevina. Eh... Hola huevina. Ent... Entiendo que debe de haber algo aquí relacionado con los huevos. Cacá. Haz el listo. Cacá. Busca el huevo especial. Cacá. Después huevina lo incubará. Eh... Pues ya tenemos uno, ¿no? El plateado. Pero... ¿Cómo le entrego a huevina el huevo especial? ¿Tengo que hablar con ella? No me acuerdo cómo era. ¿Quieres que... Egi... Incuba el huevo? Sí. A ver. Cacá. Tengo un huevo especial de Egi. Cacá. ¿Ves algo que nosotros no vemos? Supongo que... Tienes 10 años. Huele mal. Ok. Algo así. ¡Lánchalo! Decía. Ok. ¡Ey! Estos son los huevos del Stop and Sub del Banjo-Kazooie. Cacá. Mira cómo incuba huevina. Bueno, pues estos son los huevos que ya habíamos conseguido en Banjo-Kazooie. Obviamente, siendo Xbox, pues se queda guardado todo ese progreso. Eso no se veía bien. Ok. Oh, logro desbloqueado incubando el futuro. Cacá. El huevo especial de Egi contiene una imagen de jugador. Tiene buena pinta. Cacá. ¿Una imagen? Me gusta. ¡Asombroso! ¿Y yo qué? Creía que los huevos tenían pájaros dentro. ¿Imagen de jugador desbloqueado? ¿En serio? ¿En Xbox desbloquean im... ¿En serio? Me arriesgaría a ver todos, pero... Venga, a ver. Voy a hacer un corte rápido de qué me da cada huevo. A ver qué pasa. Ok. Me consiguió un tema, dice. Pues venga, guárdalo. No sé. El huevo especial de huevina os permite con huevos teledirigidos. Cacá. Uy, está bien. Ve a la sala de códigos de Chiro e introduce Humming para activar la opción. Humming. Ok. Eso está chido, ¿eh? Este proceso es tan lento. Cacá. El huevo especial de huevina os permite con el golpe al lado. Cacá. Pulsa A dos veces para... No, X, perdón. Para realizar el golpe de pajarraco. Cacá. Divertito. ¿En serio? X dos veces. A ver. Eh. Me encanta, güey. Venga, a ver. ¿Puedo romper esto? No, no puedo romper esto. Pero hubiera sido divertido. Oye, qué chido está esto. Ja, ja, ja. Tocó que el huevo especial de huevina os permite con la posibilidad de elegir a Jinjo como personaje multijugador. Órale, eso está padre. Sí, está padre. Lástima que no tengo con quién jugar. El último huevo. Ok. Venga, este es el último huevo creo que del Stop and Swap. Sí, este es el último del Stop and Swap de Banjo-Kazooie. Así que, vamos a ver qué tiene. ¡Cac! ¡Oh! ¡Cac! ¡Caramba! ¡Cac! Un huevo de egg y muy especial. ¡Cac! Esto podrá ser útil. Algún día. ¡Cac! ¿Qué? Ya estamos otra vez. Bueno, al menos eso quiere decir que es que llegará a nuestro 20 cumpleaños. ¿Tú crees? Seguro que Rare hará el próximo juego antes, ¿no? ¿O no? ¿O otra vez no? Maldita sea Rare, ¿por qué? Vamos entonces a... A poner los códigos que nos dijeron en... En el templo. En el templo. ¿Por qué se me va a ver el pedo ahí? Así que, vámonos entonces a ese templo, señores. Ok, ya estamos de vuelta, señores. A ver. El templo que les decía es este. El de acá. Así que vamos a entrar. Y tenemos dos códigos que activar. Tenemos Feathers y tenemos... El otro se me fue. A ver, pero estoy seguro de que aquí venía la lista, ¿no? Aquí estaba una lista con los trucos que podemos ver, ¿no? Ahí está. Dos trucos. Perfecto. Feathers y Humming. Bueno, obviamente no podemos hacer absolutamente nada todavía porque no los hemos activado. Así que vamos a activarlos. Lo triste de esto es que este lugar está vigilado por las azucaritas. Y, pues, obviamente tenemos que deshacernos de ellos para poder activar los códigos a gusto. Así que... Por favor, azucaritas. ¡Órale, quítate, hombre! Ok, vamos a ver si tenemos suerte para... Debes deletrear el código del truco que os he dado. Sí, todo bien. Me va a atacar azucaritas, güey. Cállate. Feathers es el primero y soy pésimo. apuntando, así que... F, E, A, T... ¡Soy pésimo apuntando! H, Feathers... Falta otra vez la E. R, S... ¡Ahí está! El truco Feathers duplicará el número máximo de plumas rojas y doradas. Que pueda llevar... Excelente. No sabía que las doradas están bien. Perfecto. Ok, vamos a ver cuál era el siguiente truco porque en la lenta no me acuerdo. Vamos a ver. Es... Humming. G, ¿dónde está la G? ¿Dónde está la G? Ya la vi, la G. Ahí está. ¡Perfecto! Buena puntería. Ahora dirígete a la hoja de trucos de aquel muro y pulsa B para visualizar tu nuevo truco. Ok. El truco Humming hará que los huevos persigan a los enemigos. ¡Qué buena! A ver, hay que ver eso. A ver, ¿dónde está el otro zucaritas? Ahí está el zucaritas. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok, sí giro. Sí giro un poco, ¿eh? Ok, sí medio gira, pero... Ha recogido un panel de parada hábil. Pulse X para detener tu barra de energía. Esto ya no lo habíamos visto, ¿qué no? ¡Eh, no! Fuck. Y todo por tardarme. Ok, pues bueno chicos, yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Voy a dejar el video del día de hoy porque ya llevo 40 minutos grabando. No sé cómo vaya a salir el video final. Espero que no tan largo. Pero bueno chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hagan entretenido. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal, por favor, suscríbanse que serán más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, va ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí señores. Vamos a comenzar muy al 100% con Glittle Gulchmine. Así que nada chicos, cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Oigan, ustedes son pareja.